Música Los vecinos de esta casa ubicada en colinas de Enciso no daban crédito a lo sucedido. En su interior fue asesinada Yolanda Parra, una señora de unos 68 años, quien vivía allí con uno de sus nietos. Sí señor, es porque hace mucho que esto no se veía por acá en el barrio, sin querer. Eso pasó esta noche, estamos sorprendidos. La policía investiga qué pudo ocurrir al interior de la vivienda, la cual estaba totalmente desordenada, pero en la que al parecer no faltaba nada. La señora murió por varias heridas causadas con arma blanca. Una persona que fallece al interior de una vivienda, como ese fin de semana que nos presentaron tres hechos al interior de residencias, es muy difícil relacionar y el ejercicio de control que realiza la Policía Nacional. Este hecho se suma a otro similar ocurrido el pasado domingo en el municipio de Bello, donde una señora identificada como Mayra del Socorro Betancur de 65 años fue encontrada sin vía dentro de la nevera de su propia casa. Sobre este caso, las autoridades investigan algunos elementos encontrados al interior de esta vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!